Chicos, vamos a ver cómo ha ido el partido mendizorroza entre el Alavés y el FC Barcelona. Lo último sobre la posible llegada de Xavi Hernández como entrenador al FC Barcelona y las declaraciones de Ansu Fati que te van a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos primeramente a analizar chicos cómo ha ido el partido de hoy en Mendizorroza. El FC Barcelona que no ha pasado del empate un gol a uno. Así acabó el partido. Goles de Luis Rioja González para el Alavés en el minuto 31 de partido. Empató Griezmann en el minuto 63 y la roja para Jota Peleteiro. Vamos a ver las alineaciones que sacaron los dos equipos. José el Alavés salió con Fernando Pacheco en portería, con Chimo Navarro, La Guardia, Lejeune y Rubén Duarte en defensa. Medio centro Bataglia, medias puntas Edgar Méndez, Pina, Jota Peleteiro y Luis Rioja. Y arriba Deiberson. Por parte del Barcelona, Ronald Koeman sacó el siguiente once de titular con Neto en portería. Sergi Roberto del lateral derecho, Jordi Alba por la izquierda, centrales Lenglet y Piqué. Medios centros, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, media punta para Dembélé por la derecha, Ansu Fati por la izquierda, Leo Messi por el centro y arriba el goleador Antoine Griezmann. Salió durante el partido Sergi Nodest, además de Miralem Pjanic, Martin Bradwhite, Pedri González y Francisco Trincao. Un Barcelona que después de este empate en Mendizorroza cae hasta la posición número 12 de la clasificación con 8 puntos. Muy lejos ya de los puestos de Champions League. 16 puntos para el Real Madrid. Primer clasificado le siguen con 14. Real Sociedad, Atlético de Madrid y Cádiz. Cabe destacar que el Barcelona tiene 6 partidos jugados, por tanto un partido menos que los dos primeros clasificados que Real Madrid y Real Sociedad. Vamos a analizar ahora chicos esta siguiente noticia. Y es que el Bayern de Múnich, a pesar de que Marc-André Ter Stegen ha renovado por el Barcelona, sigue insistiendo en el portero alemán. Nadie puede negar que Marc-André Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo. Sus increíbles paradas desde que se hiciese con la portería titular del Barcelona lo han llevado a la cima de los más grandes. Sin embargo, parece ser que su principal competidor en la portería de la selección alemana, Manuel Neuer, tiene los días contados como profesional. A sus 34 años cumplirá 35 en marzo el guardameta. Vigente campeón de la Champions League. Quiere tener un sustituto de garantías para cuando decida colgar los guantes. Y parece ser que el máximo mandatario del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, quiere a su compatriota en la portería del Allianz Arena. Sin embargo, la operación no es del todo sencilla. El Bayern quiere a Ter Stegen en el próximo mercado de verano, pero el propio jugador no quiere realizar el traspaso a menos que se le garantice el puesto de titular. El portero es feliz en Barcelona, club con el que ha alcanzado su máximo nivel tras ser fichado en 2014, procedente del Borussia Mönchengladbach. Y su deseo a corto plazo es seguir en la ciudad con Dal. Por otro lado, las diferencias entre Manuel Neuer y Ter Stegen no ayudan demasiado en las negociaciones. El favoritismo que tuvo años atrás el seleccionador alemán Jürgen Lowe sobre el portero del Bayern de Múnich, incluso en sus horas más bajas, no sentaron nada bien a un Marc André que se encontraba en su mejor momento. Además, parece ser que esta preferencia fue defendida por el propio Neuer como motivo de su veteranía, por lo que compartir vestuario día a día no le haría demasiada ilusión al actual jugador del Barcelona. Por tanto, chicos, parece mentira, pero desde el Bayern insisten en Ter Stegen. Vamos a hablar ahora, chicos, de la paupérrima situación económica que sufre el FC Barcelona. Con la comisión gestora ya al mando, el Barça negocia con la plantilla la tan comentada rebaja salarial que Josep María Bartomeu trató de imponer ante la delicada situación financiera de la entidad de la ciudad con Dal. Las conversaciones están en marcha y el club intenta que los jugadores acepten esa reducción de sus emorumentos de aproximadamente un 30% para ahorrarse de esa manera 190 millones vitales tras el agujero dejado en las arcas por el coronavirus. La fecha límite para que se llegue a un acuerdo es el 5 de noviembre, ya que más allá el equipo culé podría haberse expuesto a una situación todavía más extrema e impensable tan solo hace unos meses. Y es que según indicó RAC1, si el FC Barcelona no consigue antes de ese día el recorte de casi 200 millones en sueldos, podría entrar en concurso de acreedores de cara al próximo mes de enero. Es decir, el Barcelona reconocería de esta forma que no puede cumplir con sus obligaciones, con los contratos, debido a la falta de liquidez. La información de la emisora catalana viene a confirmar lo dicho por Carles Tusquets, que manifestó públicamente su preocupación por la economía del club. Pese a ello, se espera que la entidad y los futbolistas alcancen un acuerdo y por tanto no se llegue a esa situación tan extrema. Por tanto, mala noticia, muy malas noticias, podría entrar el Barcelona en concurso de acreedores. Así ha dejado el club Bartomeu. Vamos a hablar ahora chicos, que pide Xavi Hernández para volver, esta vez como entrenador, al Barça. Y es que ya sabemos que el pasado mes de enero, el Barcelona sondeaba a Xavi Hernández al caer en la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, en lo que fue la destitución de Ernesto Valverde. Quique Setién tomaba su relevo, pero Erika Vidal viajó de Arabia Saudí a Qatar para negociar con el Egarense, que declinó la propuesta, ahora podría ser el reclamo electoral de Víctor Font. Aunque la cadena se ha desvelado las condiciones, que presumiblemente puso el catalán para su retorno. La primera, empezar el proyecto en junio. Esto fue antes de la pandemia, con Carles Puyol como mano derecha para ser el nexo entre la plantilla y la dirección deportiva. Además, el fútbol base estaría en manos del excapitán Ijoan Vila, así como la dirección deportiva para Jordi Cruyff y su hermano Oscar como parte del staff. Bartomeu se negó a esas condiciones, pero son las que quiere, las que quiere imponer al Barcelona Xavi Hernández. Vamos a hablar ahora chicos, de lo último de Ansu Fati. Y es que si hay algún jugador que ilusiona al barcelonismo de cara al futuro, con el permiso de Pedri González, este es Ansu Fati. Este sábado, como hemos dicho en un vídeo anterior, ha cumplido 18 años, después de varios meses en los que su carrera ha progresado de forma meteórica. De hecho, en apenas una temporada ha pasado de jugar en el juvenil al Barcelona a ser una pieza fundamental para el primer equipo. De hecho, Ansu Fati está llegando a ser comparado con Leo Messi y muchos ya le consideran su heredero. En una entrevista para Tuto Sport, que vio la luz este sábado, le preguntaron qué sentía cuando le llamaban el nuevo Messi, pero su reacción no pudo ser más humilde. Comentó Ansu Fati, no me fijo en estas cosas, solo pienso en entrenar y aprender. Estoy cumpliendo un sueño y quiero seguir así, dijo, demostrando tener la cabeza muy bien amueblada. Ansu Fati también habló sobre el nuevo proyecto de Ronald Koeman, con el que reconoció que se siente cómodo. Comentó, empezamos hace poco a entrenar con él, pero nos estamos adaptando a sus ideas y a su cuerpo técnico. Debo subrayar que estamos trabajando muy bien, aseguró sobre un entrenador con el que el vestuario está contento por todo lo que aporta, tanto a nivel de personalidad como de fútbol. Por tanto, chicos, no quiere saber nada. Ansu Fati de ser el nuevo Messi quiere aprender día a día. Y nada más, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Así que por favor, no os la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!